Todos nosotros estamos dispuestos a agarrar el toro por los cuerpos. Quiero decirles a la ciudadanía que nuestra prioridad es garantizar su seguridad y esta es una tarea en la que trabajamos todos los días, a todas horas. Las acciones a favor de la seguridad son un claro ejemplo de lo que significa ser un gobierno 24-7. Para la policía no hay días de descanso, no hay encuentros, no hay vacaciones, siempre hay alguien cuidando las calles. Por eso hemos hecho un intento y un intenso trabajo en la dignificación de nuestros cuerpos de seguridad, tanto en tu preparación como en el salario, prestaciones y equipamiento. Aún y cuando se presenten hechos delictivos en la ciudad, como en cualquier parte del mundo, puedo decirles a la ciudadanía que estén tranquilos, porque hay servidores públicos atendiendo directamente esta problemática. Hay equipos preparados para intervenir inmediatamente. Garantizar la seguridad de todos y todas es una tarea que asumimos con seriedad y con mucha responsabilidad. Por eso quiero ser muy transparente y dejar en claro en dónde estamos y hacia dónde vamos. Estamos en el lugar número 3 en el Estado, en el índice de delitos de alto impacto, de acuerdo con el reporte más reciente del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, que es el 6 de septiembre. En homicidios dolosos estamos en el lugar número de 8 en todo el Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!